En el momento de formular el programa rectoral tuvimos en cuenta fundamentalmente tres condiciones. Desde el punto de vista histórico, una institución que, reconocida en otros momentos como líder de la formación de educadores en el país, había venido ganando terreno en relación con su capacidad de interlocución con el gobierno, con otras instituciones formadoras de docentes, con las nuevas generaciones de educadores, con las organizaciones gremiales. En segundo lugar, una institución que experimentaba el deterioro físico y además de teórico y de sentido a la luz del olvido en el que la venían sometiendo los gobiernos de los últimos tiempos. Y en tercer lugar, una condición en términos de la cultura institucional que se había venido caracterizando por un deterioro muy profundo en las relaciones entre los distintos estamentos, en las formas de reconocerse como institución formadora de educadores, en una crisis muy profunda desde el punto de vista de los temas de convivencia. Esos tres elementos, digamos, gruesos, identificados por muchos sectores de la universidad y algunos de ellos incluso puestos en evidencia por una crítica de la que venía siendo objeto la universidad desde instancias exteriores, fueron los elementos que en buena medida contribuyeron a formular los cinco ejes rectorales.